muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y sin más preámbulo comenzamos cogemos los prismáticos miramos un ciervo legendario puntuación máxima 275 cogemos el 30 06 disparamos yo creo que ha caído no es porque no se nos mueve ha caído si ha caído vamos para allá a poder vaya aquí hay hembras no se mueven parece que se ha bugeado a ver no se mueven efectivamente hay un bug hemos disparado al macho y las otras no se mueven aquí vemos a otras pasamos a su lado no se mueve como si fuéramos invisible mira no hace nada saltamos saltamos nada ya las que teníamos atrás se han ido pero esto silbamos y nada está bugeada la partida multi estamos en partida multi ya tenemos un diamante sin diamante una muy buena puntuación madre mía qué bonito este sí tiene las cuernas muy equilibradas no como el anterior que grabamos hace unos días y cazamos y y vamos a continuar vamos a continuar cazando nada la siguen mugeada los animales y nada vamos a continuar cazando escuchamos pasos entre la vegetación miramos vemos un chica muy 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 cerquita y no nos ha visto vamos a ver qué puntuación nos nos da nuestra presencia energética en la zona vamos a ver un diamante diamante 200 un punto una puntuación bastante bastante buena es un poquito menor que el primer diamante que cazamos pero la verdad que tiene tiene una una cuerna muy bonita y cabe resaltar que es el segundo diamante que cazamos en esta en esta partida no se nos está dando la partida multi aunque hemos visto que estaba muy antes la sembra de los ciervos vamos a acercarnos al al lago a ver qué que hay por ahí que es donde donde tuvimos el enlace triple una hembra de ciervo hace una llamada vamos a ver si localizamos más animales para poder hacer hacer más lances y bueno nos acercamos despacito agachados hacia el borde del de la puestecita para ver dominar todo todo el lago no no vemos nada no vemos nada no vemos nada y bueno yo creo que vamos a terminar por hoy vamos a irnos a otro lado a ver qué que encontramos pero la partida ha sido ha sido excelente y como siempre os digo buena suerte y buena caza si os ha gustado darle like y suscribiros a mi canal hasta la próxima ¡Gracias!